Hoy contaremos el cuento paralelo de El Generalito de Plomo. Érase una vez un ejército de soldaditos, todos iguales, con su uniforme impecable, la vista al frente y su fusil al hombro. A todos los mandaba un general al que llamaban El Generalito de Plomo porque tenía el humor muy pesado. Un día, todo el ejército le fue regalado a un niño que tenía muchos juguetes. De todos los juguetes, lo que más le gustó al Generalito de Plomo fue la caja fortificada. Era tan bonita y grande, y además venía con una dama muy elegante, la fortuna. Quiero tener una fortuna, se dijo el Generalito. Cuando llegó la noche y todos en la casa se fueron a dormir, los juguetes se despertaron. El Generalito observaba y pensaba cómo hacer fortuna, cuando de repente llegó un monstruo siniestro, un narcote. ¿Qué miras, Generalito de Plomo? ¡Mira al otro lado! Dijo el narco. El Generalito estuvo a punto de arrestar al narco, pero éste le contestó, Si miras para el otro lado, te daré una fortuna. Entonces, el Generalito miró para el otro lado y protegió al narco. Se compró un barquito hecho de papel moneda y se fue lentamente hacia una cloaca. El niño, que era el dueño del ejército, también miró para el otro lado y dejó que el Generalito se fuera en su barquito de papel rumbo al drenaje profundo. El Generalito se quedó solo con el cártel y navegando entre charcos de mierda, lodo y sangre, pero siguió como si nada. El barco se movía cada vez más y olía cada vez peor, y el pobre Generalito empezó a estar mareado, pero como era muy valiente, continuó con la vista al frente. Llegó a un desagüe donde la corriente era más fuerte y en esos momentos de angustia el Generalito solo podía pensar en su fortuna. Hubo un momento en el que el barquito no pudo aguantar más. Se acabó el sexenio y el Generalito se hundió con él. Se lo tragó la oscuridad. Nadie supo de él, hasta que un día fue a Los Ángeles y lo detuvo la DEA por tráfico de drogas y crimen organizado y lo llevaron a la cárcel, donde se encontró con varios de sus socios y viejos amigos. Luego agarraron al Generalito y lo lanzaron al fuego. Surgieron 10, 20, 100 fuegos y el Generalito de 100 fuegos empezó a derretirse poco a poco sin poder hacer nada por salvarse. Todos sus socios, su fortuna, hasta el niño al que le habían regalado el ejército quedaron bien chamuscados. Al día siguiente, nada quedaba de todos ellos, salvo una moneda que parecía de plomo, pero que, curiosamente, apestaba a corrupción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!